¡Suscríbete al canal! Que me ponga de base correr, perdón, caminar en las opciones No me gusta, ¿vale? Creo que es cuestión de adaptarse, sin más Luego, consejillos, la cuerda también se usa para subir, que me habéis dicho Que me ponga la base en la nave La base en la nave, o en tierra también, que guarde objetos, que ponga cosas para guardar En fin, mil cosas, gracias por los consejillos, ¿vale? No hay mapa, me extraña mucho que no haya mapa, tío ¿No le vendría bien un mapa al juego? Pregunto, ¿eh? Desde mi ignorancia más suprema Igual debería terraformar todo esto Para plantar Es que estoy, estoy de comida regulín, ¿eh? ¿Esto qué era? Arroz Por ejemplo ¿Cómo lo...? Eh, ¿cómo lo planto? Ah, claro, no puedo plantarlo porque no son semillas, Harry, eres idiota Eso tampoco, ¿no? Semillas de algodón Bueno, el algodón no se come, así que ¿Cómo puedo plantarlo, chicos? Tío, pulso todo el rato el escape para abrir el inventario Río terraria, ¿eh? Patatas, hazlas, puré, añalas ¿Cómo planto? Esto es tierra, ¿no? Tierra Es que no sé cómo plantar Todo el rato el puto escape, chicos Semillas de trigo No sé cómo plantar, ¿eh? Arroz hervido ¿Cuánto tengo? Eh, ave cocinada No sé cuánto Filete, costillas, maíz Es que estoy muy malito de comida No sé cómo plantar Mmm Queda bonito esto aquí, ¿no? ¿Esto cómo lo puedo subir? Bueno, puedo subirme aquí E ir subiendo Mira, allá arriba hay un cofre Pero parece que como que tiene... Joder Es con llave ese cofre No llego Full redimentario esto, ¿sabes? Espérate, la caja grande Una caja pequeña Y una caja de metal Pfff, 2000 de IQ 50 dineros ¿Eso es lo que hay? Has aprendido a fabricar Plataforma de piedra Me sirve Espérate ¿Y esto es algo? ¿Esto? Escombros Eh, con el clic derecho Puedes quitar el fondo ¿Vale? También me lo habéis dicho Que no tiene ni puta idea La verdad Bueno, deja Deja la vegetación Que queda bonita así Pero los escombros Tendrán una utilidad, ¿no? Mierda, quito las cajas, tío Bueno, da igual ¿Qué pasa? ¿Que no puedo recoger esto? Ah, vale Escúchame Eh, ¿qué puedo hacer aquí? Banco de trabajo Estación de fabricación Se usa para producir Materiales y objetos Necesarios para construir Un asentamiento Estación de agricultura Se usa para producir Equipo para la casa Minería y agricultura Voy a construir Todo lo que pueda, ¿eh? Me falta barro Para hacer eso Estación de agricultura Pues la voy a poner Yo que sé Aquí, ¿no? Ay, Dios mío Vale, ¿esto qué es? Azada Esta azada te permite Labrar la tierra La tierra labrada Puede ser usada Para hacer crecer Todo tipo de cultivos Vale, maravilloso Espantapájaros Regadera Escucha, pero ¿cómo puedo Hacer una tierra llana Aquí? Puertas Puede ser una casita ¿No? Mira, luz Camas Sillas Caja de madera Mini Mini refrigerador Guarda la comida Para mantenerla fresca Tierra compactada Plataforma de piedra Rejilla Madera sin refinar Ladrillos Puedes hacer un montón De cosas Tablones Piedra Barro Lo primero que vas a hacer Es quitar los árboles Lo suyo sería tener Un espacio llano Necesito Necesito comer Necesito comer Necesito comer Tío ¿Qué me pide la asada? Lingotes de cobre Ah, pero me hace falta El horno ¿Cómo hago el horno? Barro Para el barro Me tengo que ir a la mina ¿No? Dios, como chupa tierra esto ¿No? Lul Es que necesito Menos mal que Que Recojo rápido Ahora ¿Lo veis? Recojo mucho más rápido Que antes Pero lo que necesito Es comida Tío Bueno, espérate En la nave En la nave Creo que había comida ¿No? Había unos medkits Y un par de cosillas Latas de atún Bueno, comía enlatada Antorchas Linternas A ver ¿Dónde está mi casa? ¿Cómo? Dame comida Dame comida Madre Pero estos enemigos Son dificilísimos Hostia El conejo este ¿No? Tío Lo que pasa es que Ahora Ahora Voy en alto Esto de tierra ¿No? Y hago un espacio Así Llano Porque a mí Me gustaría plantar Aquí cositas Luego Esta no la tengo Que usar para nada Lanza Pero necesito barro Tío Necesito barro Bueno, hilo también ¿Cómo creo todo esto? Me muero de hambre Chicos, me muero de hambre Uf Me llena un tero Esto no lo puedo comer Esto tampoco Esto tampoco Estos son para plantar ¿No? Todo eso Vale, supongo que me tendré que ir Vamos a activar El teleporto ¿Comida? ¿Esto qué es? Ah, pétalos ¿Y no se puede comer pétalos, coño? Tengo unos petalitos Ahí, loco Vámonos Unas flores aquí Con una tumba Estamos por ese ataque, eh Son chungos de matar Estos tíos, eh Qué paliza me meten, tío Qué paliza me meten los enemigos Me destruyen la vida Las enredaderas Hago vendas con ellas Menos que habrá planetas Más grandes, ¿no? Ah, qué imbéciles Ahí va Está guapo ese ataque de la espada, eh Así que estos cabrones son muy tanques El combate es difícil en el juego, eh Hay que adaptarse simplemente Esto es como Terraria Al principio Terraria era igual, eh Al principio Terraria, Dios mío Qué complicado me resulta Y luego ya te adaptas Ahí estamos Caracoles, ranas Igual si vienen para algo Igual si vienen para de cebo Para pescar ¿Se puede pescar en este juego? Porque no sé si lo he dicho alguna vez Pero a mí me encanta pescar Es de las cosas que más disfruto Un juego pescar, tío ¿Esto qué es? Ah, mira, barro Barro, 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 barro Barro, barro Bien, bien, bien Tenemos el barro Ahora me falta ¿Qué me falta? El hilo, ¿no? Me flipa que haya recursos también detrás Me flipa eso, tío Activar Parece que has activado correctamente el portal Se ve que otro mensaje está llegando Encuentra la fuente de los misteriosos mensajes Ven, por favor Necesito ayuda urgente El universo depende de ello Utiliza el portal ancestral Y encuentra el arca en ruinas Pasando el puesto avanzado ¿Lol? Vamos para allá A ver qué es Que estoy en otro planeta Un perrete Es coleguita Con Infinity Express Ah, puedo vender aquí, ¿no? ¿Cómo lo vendo? Ah, vender Bueno, me da cero esto Martillo ese no me gusta La espada tampoco La cuerda, sí, evidentemente Micrófono de tono agudo Instrumento musical Un micrófono para todas las divas Sentimentales Vale 3000 ¿Por qué? Porque tengo micrófono O sea, las bombas Venga, las valen para algo Porque pone 75 Y ahí me las compra 15 Ah, bueno Me habéis dicho que esto Puedo equiparme dos, ¿no? Ah, no Estás de dos manos Vale O sea, ¿puedo hacer esto? Uh, qué guapo A ver No, thanks Vale, eh ¿Qué más puedo vender? ¿El pico este? La linterna No sé para qué vale Dardo No lo quiero Molotov No me interesa Tengo una pistola Me la voy a equipar Pero la pistola Le hace falta munición Me gusta Folleto de graduación Módulo de mejora Las ventas El micrófono no sé para qué es Ya me lo diréis vosotros Por favor Voy a vender la laga, ¿eh? De construcción Nada, ¿no? Muebles Tampoco voy a vender nada Bueno, puedo vender el saco de dormir No, el saco de dormir Me lo llevo De aquí tampoco voy a vender nada Pues esto no necesito Y comida mucho menos voy a vender ¿Sabes? Vale, ¿y qué puedo comprar? Kit médico Batería Esta batería se puede usar Para proveer electricidad A pequeños aparatos Estaciones de alta tecnología Armas y no sé qué portátiles Mira, tela trenzada Cuero, seda, lona Material sintético Botella, queso, chorizo Uh, puedo comprar comida aquí Puedo comprar unas manzanitas, ¿no? Por ejemplo Unas diez manzanas ¿Cuánto curan las manzanas? Bueno, bien, bien, bien Está guay, ¿no? Casi no lo hago Esca parte la tierra Mientras era destruida Tengo suerte de estar aquí Saludos Espero que tengas un buen día Gracias ¿Esto qué es? Todos floren Deberían cazar Y buscar con gloria ¿Eso es lo que venía a hacer aquí? Espérate Cerrado Uh, basura ¿Y este lugar? Es como una base, ¿no? Estación de ensamblaje mech Equipo personalista Tu mech personal Usuale no autorizado Planos para mejorar Mi personaje, ¿no? Un pingüino Bienvenido al taller Mech del doctor Akagi Puedo asegurarle De que es un negocio legítimo Puedo mejorar Ahí mi personaje, ¿verdad? A ver No da misión Direct win el pingüino Echame una mano, ¿quieres? El negocio no me va muy bien Desde que mis habituales Tienen que estar huyendo De dread win Ey, su banda criminales ¿Podrías ir a rotar a dread win por mí? Habla conmigo cuando estés listo Te enviaré directo por él Vale No sé Igual es una locura Lo que acabo de hacer Los pingüinos What? Pero ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si sois colegas Eh, aquí no hago nada, eh Eh, hasta luego Pero Pero se supone A ver Quería ayudar A los pingüinitos Ah, direct win el ping... Ah, vale, claro Es un pingüino malo Pero escúchame Me falta nivel Para esto, ¿no? Me falta mucho nivel Para eso, creo Tecnología Cabeza Tarjeta Cero Mejoras tecnológicas Pongámonos técnicos He estado desarrollando De una tecnología Que permite al usuario Acelerar ágilmente De un punto a otro Pero carezco De ciertos componentes Cruciales para mi prototip ¿Podrías ayudarme Traiéndome 10 lincotes de cobre? Vale Hay un montón de cosas aquí, eh El osito perdido Mi pequeño dipper Ha perdido su querido osito de peluche No puedo terminar de preparar mi tienda así ¿Podrías ayudarme a conseguir un osito de peluche para él? Yo lo cojo todo, ¿no? ¿Eh? ¿Tú quién eres? Tú ahora llegará, Gerizor Pero aún no estás preparado ¿Tú quién eres? Chips requeridos Autochip ¿Qué es esto? Un elemento crucial para reparar vehículos Aero deslizador Creo un aeroslizador pintado de aquí De Kaki Con estos robots Es una especie de base, ¿no? Base de operaciones ¿Es aquí? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es este lugar, tío? Hola, cariño ¿Eso que llevas ahí es un manipulador de materia? Excelente Entonces eres un protector Lamento decir esto Pero tal vez seas el último Después de la terrible destrucción de la Tierra Es tristemente inevitable Que tuviéramos que vernos ahora Mi nombre es Esther Breit Gran protector Ya retirada Me fui hace muchos años Fue una decisión muy difícil Pero mi investigación requería Toda mi atención He descubierto cosas olvidadas del pasado Que repercuten gravemente en el presente Hace mucho tiempo Había una fuerza conocida como el cultivador Que mantenía el equilibrio en el universo Bajo su influencia reinaba la armonía Y así fue durante eones Pero esta tranquilidad era infinita Seria finita Un ser se levantó Un ser de odio y ansia de destrucción Era la ruina La ruina no soportaba la vida Ninguna forma de vida Y así empezó a destruir el universo Luchaba por borrar todo rastro de vida Y lo habría conseguido Si no fuera por el sacrificio del cultivador El cultivador se enfrentó a la ruina Logró vencerla y sellarla Pero al hacerlo El cultivador agotó todo su poder por completo El cultivador es el de la izquierda Y la ruina es el pulpo ese Antes de que sus últimas fuerzas se disiparan El cultivador regaló a 6 razas elegidas Los preciados artefactos Estos 6 artefactos Cuando están unidos Forman la llave que abre la puerta Hacia la ruina Las defensas se están debilitando Debemos reunir los artefactos Encontrar la ruina Y destruirla para siempre Esto es una gran tarea Y también una petición atípica Pero me gustaría pedirte tu ayuda Los artefactos están dispersos por las estrellas No puedo encontrarlos yo sola Debemos encontrarlos y radicar a la ruina Antes de que los otros planetas Sigan el camino de la tierra Ah, claro Por eso destruyó la tierra, ¿no? Por eso todos esos pulpos Ese capítulo de Entai Que vimos antes al principio Ocurrió, ¿no? Por la ruina esta Logra desbloqueado The Wanderer Hice completada Gracias, vale ¿Qué me ha dado? Un saquito A ver, ¿qué hay en el saquito? ¡Coño! ¡Qué susto! No me esperaba eso Módulo manipulador Eso es para esto, ¿no? Sí Me gustaría a este El que abarca más Vale Lo primero es lo primero, querido Necesitas una nave en buenas condiciones ¿Quién sabe cuán lejos viajarás Antes de que terminemos? Creo que deberías regresar al puesto avanzado Y hablar con Pete Pingüino El capitán del artillero Del astillero, perdón Vale Qué guapo el templo este, ¿no? Ah, mira El símbolo de Starbound Del logotipo Los seis artefactos Qué guay Esa es la puerta de la ruina, ¿no? Ahí pones los artefactos Y se abre ¿Esto se puede romper? No Qué bonito Qué decorado más bonito Te digo una cosa Eh... Terraria está muy guapo ¿Vale? Terraria está muy guapo Me gusta un montón La progresión del juego Todo Pero este juego es más bonito ¿Vale? Por ahora Terraria me parece mejor En cuestión de... De administración De inventario De voces También Por ahora Porque no he visto los de aquí Me resultó un poquito más fácil Adecuarme Pero a ver Llevo dos capítulos De Starbound También Eso sí Me parece el juego Este juego me parece precioso Puedo reparar esa nave Pero voy a necesitar Veinte cristales Hercules Instalación minera de Hercules Si regresas la nave Puedes estar por donde se dice Vale Deberías ir a la instalación Minera de Hercules He enviado las coordenadas A la vía de tu nave Visión obtenida Más detalles En los ordenadores de tu nave Con unos pocosis automáticos Vale ¿Y quién era el pingüino? ¿Era este? No, no Será un pingüino Hostia, el pingüino Se acaba de tirar de arriba ¿Lo habéis visto? ¿Qué hay por la izquierda? Misiones principales Pit pingüino Regresa al puesto avanzado Deberías regresar al puesto avanzado Y hablar con Pit pingüino El capitán ¿Es por aquí? Eh, por ahí me voy a la puta ¿No, chicos? Sí ¿Dónde está Pit pingüino? Repara tu nave Qué bonito es este juego Y la música, tío A ver Lo comparo con Con Terraria Porque es lo más parecido, ¿no? Hay cosas Terraria que me encantan Me gocé muchísimo Terraria Y para los que preguntáis Qué pasó con Calamity La verdad es que Me aburrí un poco No voy a engañar Me aburrí Porque al repetir todo lo mismo No sé Me aburrí un poquito, ¿vale? De Terraria Pero me encantó ¿Sabéis que cuando me hice la serie entera Hasta Moon Lord? Me volví adicto A Terraria ¿Tú eres Pit pingüino? No Y Starbound Pues es lo más parecido Y hay cosas que me están gustando Más que en Terraria Y por ahora cosas que, bueno Están al mismo nivel O que simplemente me están gustando En Polin menos Por ejemplo El movimiento del personaje Me gusta más en Terraria El control del personaje Me gusta más en Terraria Pero por ahora, ¿eh? Digo por ahora Porque me imagino que Más adelante conseguiré Yo qué sé Igual conseguir unos propulsores Unas alas Algo así Tío, ¿dónde está el Pit pingüino? ¿Ese? Yo me voy Output ¿Qué es esto? New Bookmark ¿Qué es eso? ¿Tú eres Pit pingüino? Yo me voy ya ¿Tú eres Pit pingüino? No tiene nada Los propulsores de la nave Están actualmente fuera de servicio Vale, misiones Tenemos Dreadwing Y tenemos las instalaciones De minería Aircuse Desplegar Ahora que voy ¿A otro planeta distinto? ¿A el anterior? Pero el anterior Tenía todas mis cosas Lecturas de formas de vida Emanan desde una gran profundidad Bajo la superficie Las lecturas son Difíciles de definir Enhorabuena por adelantada Por tu valentía ¿Y qué más hay ahí? Parece que se ha ejercido El cierre Debes localizar El interruptor automático Para restaurar la electricidad Por favor Proceder con precaución A causa de la baja iluminación Vale Por ahí Por la ventilación ¿No? Offline Silla de base lunar Te bloquea el diagrama De fabricación De silla de base lunar Ha aprendido a fabricar Silla de base lunar Rescado ¿Ves? Es que El movimiento del personaje Me cuesta Au Una chaqueta Fluorescente Con descontrol Asegurás lo primero ¿Y esto? ¿Dónde se pone? Ah Te la regalo ¿Sabes? Ponte a dormir Estamos en emergencia Pero ponte a dormir No pasa nada Estamos en Aquí Pues seguimiento En cuanto a cristales No sé qué Hay instalaciones de minería Vale Que se regen un poquito La vida Que está tocado ¿Cómo puedo ver La vida que tengo? Ah Tengo 100 ¿Puedo tener mascotas? También Aquí hay algo ¿No? Vale Vale Supongo que esto Eh, hay enemigos Supongo que esto no es un planeta Esto es simplemente una quest Así En plan Una zona de quest ¿No? ¿Esto qué es? Escombros No se pueden quitar Dios Me acaba de quitar ¿Cuánto me ha quitado? Ey, aquí no hago nada No, no, no Esta zona es muy complicada Para mí Bueno, bueno Que va Esta zona es muy jodida Para mí, ¿no? Uf, me lo he marcado Detecto lecturas de químicos Hercules en el ADN Humano Y en esas entidades Prevé una alta probabilidad De comportamientos volátil Eh, chicos No Esta zona está fuera de mi nivel ¿Verdad? ¿Qué pone? Al seguir de la misión Perderás tu progreso en esta área ¿Estás seguro que quieres? Sí No Esta zona está fuera de mi nivel Totalmente Me quitan 30 por golpe O sea que me tocan dos veces Y me voy al puto hoyo Escuchas a mi perra ladrando ¿Cómo voy hasta Hasta el arca A ese nivel ¿Cómo me voy a mi zona? Aquí, ¿no? A la misión Misiones Dreadwing Ey, ¿cómo vuelvo a mi planeta? ¿Cómo vuelvo al planeta? Dreadwing Y el... No Ah, vale Vale Vale, 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 vale Uf, qué fuerte es este tío Eh, necesito algo para progresar Necesito mejorar mi vida Y todo eso Chicos Vale, ¿aquí qué tengo? Mineral de cobre Carbón Vale Vale, supongo que esto es para construir, ¿no? Bueno, realmente puedo cogerlo todo Porque si me hace falta para construir algo ¿Ves? Mira, horno Perfecto Let's go Tenemos el horno Vale ¿Dónde está? El horno No puedo ponerlo al lado Puedo ponerlo aquí arriba Está un poco... Está un poco complicado de acceder, ¿no? Ja, ja, ja Lo he puesto bastante cómodo ahí, ¿no? Lincotes de cobre Lincotes de hierro De oro De plata ¿Cómo puedo ver cuántos tengo? Dieciséis Vale, ok Oh, mamá Cuarenta y tres de plata Vale, hay que buscar más cobre, ¿no? Había un tío que nos pedía Lincotes de esos Y tungsteno, ¿no? ¿Y esto qué es? Arcilla cocida Cristal, papel, pólvora Vale La arcilla cocida se hace con Arcilla, el cristal Con arena Ok Mira, puede ser un yunque Lincotes de hierro Tablones Perfecto Se usa para producir armas y armaduras con minerales Vale, esto me pone ser de té Va, esto me pone muy ser de té Vamos a hacer una cosa Y es Poner las cosas más ordenaditas Ganar algo de espacio, ¿no? Esto aquí Hostias No me va a caber el horno Bueno, puedo poner el horno Puedo poner el horno aquí Guay, que a tope Y esto aquí, ¿no? Vámonos Espada corta de hierro ¿Cuánto hace? 4-7 Tusten Lul Bombas Bola de nieve, Diana Más grande que una bola normal Pero todavía puedes lanzarla Mira, me hace falta esto, tío Tela trenzada Ovillo de algodón Cuero Me da más daño y todo, ¿eh? Mira, el peto puedo hacerlo Pero me falta tungsten No, no, no puedo hacerlo O sea, tengo cuero, quiero decir Me falta algodón No sé cuánto Uff Y se pueden mejorar, ¿eh? Con tungstenos Su puta madre Tengo este de cobre Me falta hilo Y tablones de madera Tablones de madera es fácil Porque es esto ¿Sabes? Los árboles Pero el hilo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago hilo, chicos? Vale, necesito también No No puedo poner pistolas En el mismo sitio Que las antorchas ¿Dónde pongo las antorchas? ¿Cómo me pongo las antorchas En un sitio cómodo, tío? Para poder utilizarlas Toma Toma, 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 toma No llego ¡Ay, Dios mío! Me muero Qué difícil, chaval Voy a seguir picando Un poquito más de árboles Es que no sé Cómo ponerme las antorchas Porque, por ejemplo En el terraria Usabas el shift ¿Vale? Y era súper fácil Con el shift Pero aquí tengo que ponérmela En uno de los de arriba Y claro Tengo el 1 La espada El 2 La pistola Y en el 3 Tengo la linterna ¿Podré ponerme linterna Antorcha? No Y... Otra vez necesito comer ¡Dios! ¿Veis? Es que aquí, por ejemplo Aquí tengo que poner Antorchas Hostia Me he caído Y no sé cómo subir ahora Pero me hace falta Algo cómodo Para usarlas Voy a quitarme la pistola, tío Voy a quitarme la pistola Y voy a ponerme las antorchas Que palizas me meten, tío ¿Puedo pegarles aquí a través de...? No Hasta luego Voy a ir a un sitio más cómodo, eh ¿Cómo puedo explorar de forma eficiente? Alguna mina sí que tenga... Que tenga luz Chicos, voy a tener que cerrar el episodio, eh Ah, tengo una emergencia Espera, espera Vamos a casa primero Bueno, voy arriba Al teletransporte Eh, he visto un tanto cortito 40 minutos Pero tengo que chapar, chicos Me necesitan, ¿vale? ¡Ay! Me necesitan, chicos Lo siento cerrar tan pronto Eh, dadme consejitos ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo mejorar las cosas? Supongo que tengo que hacer Lo del cobre Para dárselo a este tío ¿A quién era? A este, ¿no? Tengo que darle a este Prototipo, no sé qué Vale Lincotes de cobre Puedo llevarle 10 a este Después Lo de la mina me queda muy grande Me matan Me matan muy rápido Tengo que mejorar la nave Tengo que mejorar yo ¿Cómo puedo progresar, chavales? En fin Gracias por los consejos Me hacen falta Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.